Me habían dicho que me quedaba más o menos un año de vida. Primero, para mí fue muy triste, porque tenía muchas ilusiones. Me sentía joven y con ilusiones de muchas cosas. El doctor, siempre una sonrisa, siempre una alegría. Eso a mí me motivaba. Eso a mí me daba más ganas. Me decía, así se puede. Me siento mejor. Me siento feliz porque puedo estar con la gente. Me siento con nuevos deseos. Y con esto también poder ayudar a otras personas, a inspirarlos. Hay que tratarlo inmediatamente. Entre más pronto se trate el cáncer, hay más posibilidades de sobrevivir. Ese fue mi caso. Para mí es muy importante que se visite uno de los doctores y que lo estén checando.